¿Eres el tipo de persona que ve una gran librería y espera que tirar de uno de los libros revele de repente un pasaje secreto? ¿O tal vez eres el tipo que revisa los huecos de las tablas del piso para ver si hay una trampa escondida debajo de tus pies? Sea lo que sea, hay algo sobre las habitaciones secretas y los espacios ocultos que nos llena de asombro. Entonces toma las palomitas de maíz y prepárate, porque estamos a punto de echar un vistazo a algunas de las habitaciones y lugares secretos más ingeniosos que la gente realmente tiene en sus hogares. Caja fuerte secreta Algunas casas en áreas que experimentan tormentas severas tienen sótanos que funcionan como refugios contra tormentas, al igual que la casa de la familia Surty. Debido a que está debajo del suelo, esta habitación está bastante a salvo de volar, e incluso agregaron algunas literas desplegables en caso de que la familia necesite pasar la noche aquí. Pero también agregaron otra característica secreta. ¿Puedes detectarla? Es una caja fuerte oculta. La pared falsa es en realidad una puerta que se abre con una bisagra oculta. Y la disposición irregular de las tablas de madera hace que todo se vea como cualquier otro panel de madera. Pero te preguntarás qué hay detrás de esa enorme puerta de seguridad, ¿no? Es una habitación completamente diferente con otra caja fuerte adentro. Supongo que se podría decir que este lugar es súper seguro. Arbusto Robot No pretendo alarmarte, pero hay algo merodeando entre los arbustos. ¿Es una caja? ¿Un coche diminuto? Bueno, casi. En realidad es un arbusto robot terrestre. Este diseño brillantemente extraño fue ideado por Justin Scholl en 2009, para celebrar el esfuerzo de colonización de la luna de la NASA. Puede parecer que alguien atascó las ruedas en un arbusto, pero es mucho más genial que eso. Jason hizo este vehículo de energía solar cubriendo un kart con una carcasa aislante de espuma y colocando un poco de vegetación en el exterior para camuflarse. Usando una serie de cámaras conectadas a monitores en el interior, un conductor puede pilotear el arbusto sin la necesidad de un parabrisas. Entonces se mezcla directamente con el fondo, excepto cuando se está moviendo. ¿O cuando alguien está tratando de entrar? ¿O tratando de salir de él? Supongo que no hay que andar con rodeos aquí. Armario creativo Ahora, con este próximo puedo adivinar lo que esperas. ¿Una de esas puertas del armario de ropa blanca se abrirá en una habitación secreta, no? Pues, no. Así que, ¿va a bajar los estantes y revelar que la parte posterior del armario es en realidad otra puerta? Adivina otra vez. Resulta que todo el lado izquierdo de este armario se ha construido en un hueco en esta casa, y se puede sacar gracias a un secreto de bisagras ocultas en el medio del armario. Todo fue hecho por AT Custom Cabinets en Florida, supuestamente para que el propietario lo usara como una habitación secreta para esconder objetos de valor. Aparentemente, la casa fue alquilada a una celebridad de alto perfil que, a pesar de vivir allí durante varios meses, nunca encontró este hueco escondido. Supongo que eso demuestra cuán secreto es realmente este espacio. Es posible que esta última habitación haya sido difícil de detectar, pero estas dos siguientes características serán realmente fáciles de encontrar. ¿Puedes verlas? Sí, son los botones de suscripción y de me gusta. ¿Los presionaste? Genial. Continuemos. ¿Dónde está la puerta? Echa un vistazo a la esquina de esta habitación. Lo creas o no, aquí hay una puerta escondida que llega hasta el piso en alguna parte. ¿Puedes adivinar dónde está? Pensé que estaba detrás del espejo, pero puedo ver la pared debajo de él, por lo que no hay ninguna puerta oculta allí. ¿Quizás esté detrás de ese armario y la puerta es realmente pequeña para mantenerla fuera de la vista? Averigüemos. Estaba detrás del espejo. Me siento como un idiota. Este tipo construyó ingeniosamente un marco de puerta en una capa de yeso. Luego colocó otra capa de pared seca sobre la puerta. Hizo un agujero en línea con las dimensiones del espejo y atornilló algunos controles deslizantes para colgar el espejo. El resultado, una puerta corrediza secreta en la que puedes registrar tu atuendo. Pero, ¿qué hay más allá? Es una habitación secreta revestida de hormigón, perfecto para mantener escondidos algunos objetos de valor o con la gran cantidad de suministros que tiene allí para esperar el apocalipsis. Más allá del estante. Cada vez que paso por una estantería, una parte de mí realmente espera que haya una puerta secreta detrás de ella, que conduzca a una biblioteca oculta o algo así. Si bien la mayoría no lleva a ninguna parte, el youtuber Jake Pialas decidió hacer realidad esta fantasía de la puerta secreta y construyó una en su casa desde cero. Desde lejos parece cualquier otra estantería. Pero al tirar de un libro que está secretamente atado a una cuerda conectada a un cerrojo de una puerta en el otro lado de la estantería, la puerta secreta se abre. Debido a que el libro está pegado a un trozo de madera con una bisagra, vuelve a inclinarse en su lugar una vez que se cierra la puerta, por lo que nada parece fuera de lo común cuando alguien está adentro. Es una portada perfecta, siempre y cuando nadie quiera leer el libro que se adjunta al cerrojo. Para estar doblemente seguro lo cambiaría por algo que nadie en su sano juicio quisiera tocar, como Crepúsculo o 50 sombras de Grey. Aunque mi mamá probablemente lo encontraría. ¿Qué libro usarías? Házmelo saber abajo en los comentarios. Espíritu del bar clandestino En la década de 1920, durante la prohibición de Estados Unidos, era ilegal vender o fabricar alcohol. Esto significó que muchos bares se volvieron creativos y construyeron habitaciones ocultas, dentro de sus establecimientos que todavía vendían alcohol lejos de las miradas indiscretas de la policía. Estos se llamaron bares clandestinos y aunque la prohibición se levantó en 1933, la tendencia de tener un bar clandestino ha persistido en el siglo XXI. Y un ejemplo absolutamente asombroso de eso proviene del bar clandestino Metropolitan A en Texas. En un verdadero estilo clandestino, parte de su establecimiento se parece a cualquier otro restaurante, pero si echas un vistazo a los juegos de estantes supermasivos, notarás que uno de ellos esconde algo. Eso es tan genial, el armario de doble cara sobre rieles oculta la entrada, una barra separada y una sala de estar. Casi quiero que se recupere la prohibición solo para que esto se convierta en el nuevo estándar auténtico de bar clandestino. Isla de cocina Si tu casa tiene un sótano, probablemente tengas un conjunto de escaleras que conducen a él. Por lo general ocupan bastante espacio, así que a menudo se mantienen fuera de la vista detrás de una puerta o incluso se encuentran afuera. Pero si no vives en esta casa, hace varios años, un contratista estaba haciendo un pequeño trabajo aquí. Cuando notó que un armario en esta isla de cocina, tenía un juego de bisagras resistentes, pero no tenía manija. Confundido, miró un poco más de cerca y descubrió algo realmente genial. El montador se deslizó hacia atrás para revelar un conjunto de escaleras debajo que conducían a una bodega ingeniosamente oculta. Eso es increíble. Con la parte superior puesta, es como si ni siquiera estuviera allí. Aunque después de unas copas de vino estoy seguro de que encontrarlo se convertiría en una pesadilla. Diversión en la chimenea Finish Basement New Jersey se especializa en todos los elementos del diseño de sótanos, incluida la forma en que todos sus clientes entran en ellos. Y me refiero a todos sus clientes. En una casa que ayudaron a renovar decidieron agregar algo especial detrás de una chimenea en la sala de estar. Agregaron un panel escurecido en frente del marco para que todo parezca ornamental, pero al retirarlo se revela el sueño de todos los niños. Un tobogán secreto. Aunque no solo los niños pueden disfrutarlo. En la parte inferior del tobogán arroja a la persona una sala de juegos magníficamente diseñada, que está al lado de… un bar. Todo se ve muy bien, pero no estoy seguro de poner la habitación de los niños al lado del alcohol. Aunque después de un par de tragos, apuesto a que el tobogán se vuelve bastante tentador para los adultos. Descubrimiento de la habitación para hombres En 2017 un trabajador de una empresa de aire acondicionado en Florida estaba revisando los conductos de una casa, que estaba experimentando algunas renovaciones bastante básicas. Pero mientras trabajaba notó algo realmente extraño. Arriba en el ático había un conducto que no conducía a ninguna parte. Atravesaba una pared en la parte trasera del ático que aparentemente no tenía puerta. Luego notó una extraña pasarela alfombrada que conducía hacia esta misteriosa pared, por lo que tomó una linterna y se arrastró por el espeluznante espacio alfombrado. Finalmente llegó a esto. Es un poco difícil de distinguir, pero esa pared de madera es en realidad una puerta. La abrió y descubrió otra habitación alfombrada escondida detrás de la extraña pared. Estaba oscuro, pero encontró el final de su misterioso conducto. Junto con un par de cajas de pizza, algunos enchufes, un cable e incluso algunas placas colocadas como decoración. Pero la gran sorpresa aún estaba por llegar. Alumbró con su linterna una puertecita en la esquina que extrañamente tenía un letrero de baño de hombres, pegado encima. Cuando lo abrió, ¿puedes adivinar lo que encontró? Sí, un pequeño urinario, que definitivamente se había usado. No quiero imaginar cómo debe haber olido eso. Parece que los propietarios estaban usando el espacio como una especie de cueva secreta para hombres, con todos esos enchufes y aire acondicionado. Creo que probablemente fue un secreto bastante dulce para pasar el rato una vez, aunque todavía no puedo olvidar ese urinario en miniatura escondido. Prefiero no relajarme en la habitación en la que orino, gracias. La habitación de un verdadero hombre Si esa última cueva secreta para hombres te hizo decir, eww, en lugar de wow, entonces creo que esta increíble creación de APA Home Renovations en Canadá será más adecuada para ti. Con solo empujar una pequeña escultura, el estante se abre automáticamente y revela una habitación digna de un rey. Hay un monitor enorme, sillas cómodas e iluminación de fibra óptica, lo que lo convierte en un cine privado perfecto, aunque requirió mucho trabajo. Antes de que pareciera tan glamoroso, este era un pequeño y triste espacio conectado a dos puertas dobles que solo eran aptas para un congelador y un par de abrigos. Ahora, sin embargo, está oculto por una estantería deslizante que se separa de la pared y se enrolla fácilmente sin molestar a ninguno de los elementos que recubren el estante. Ahora, hemos visto puertas escondidas hechas por ti mismo detrás de paredes y estanterías, que claramente requieren mucho tiempo y esfuerzo para hacerlas. Si tan solo hubiera una empresa que se especializara en diseñar estas funciones ocultas para ti. Bueno, estoy muy emocionado de decirte que la hay. El acertadamente llamado Hidden Passage Way es una empresa que puede hacer puertas encubiertas con casi cualquier cosa. Desde tocadores hasta lavadoras en una lavandería automática. Pero las piezas más impresionantes que ofrecen tienen que ser sus muros de piedra. Al usar baldosas de piedra aparentemente al azar que se te celan perfectamente, pueden ocultar las uniones y bisagras de casi cualquier puerta, camuflando entradas enteras detrás de ellas. Wow, no sabría que ninguno de estos estuvieran allí si no los estuviera buscando. Ahora, por mucho que me encantaría tener uno de estos en mi casa, lamentablemente no creo que su asombroso precio de $10,000 sea adecuado para mí. Pasadizo secreto de la pared Hidden Passage Way no es la única empresa que crea un increíble camuflaje hecho a mano en piedra. Alan Way de Infinite Tile Designs fue contratado para crear esta hermosa fachada de piedra sin costuras. Parece el telón de fondo perfecto para esa chimenea de alta tecnología, pero si le das un ligero empujón a la sección derecha de la pared, se revela un compartimiento oculto detrás de ella. ¿Qué tan increíble es eso? Lo que lo hace aún más sorprendente es que se trata de un diseño completamente personalizado y la primera puerta oculta a la que Alan habían contratado para crear. Después de hacer un trabajo impecable, esta definitivamente no será la última puerta oculta que pedirán para construir. Agujero escondido Puede que no te des cuenta, pero las escaleras ocupan bastante espacio en cualquier hogar. Algunos propietarios optan por convertir el espacio debajo de los escalones en cosas como armarios y alacenas, pero un hombre, David Molyneux, cambió el juego con este revolucionario uso de la hidráulica. Con solo presionar un botón a distancia, los brazos hidráulicos motorizados levantan la parte delantera de la escalera, revelando el espacio perfecto debajo para guardar zapatos y una caja fuerte. No puedo ser el único que piensa que esto debe duplicarse como un escondite asesino en un juego del escondite, ¿no? Secador disco Desde estanterías para libros hasta escaleras e incluso fachadas de piedra. Resulta que puedes convertir una habitación secreta en casi cualquier cosa de tu hogar, incluso en tu secadora. Espera, estoy viendo bien, ¿no? Sí, la carcasa de esta secadora se ha construido en una pared y se abre un túnel de aspecto fantástico. La usuaria de TikTok, Katriona Brumman, muestra cómo esta secadora conduce a una habitación pequeña y acogedora. Lo suficientemente grande para algunas personas. Por mucho que parezca que es parte de la casa más genial del mundo, en realidad, es parte de una instalación de arte inmersiva dirigida por la empresa New Wolf. Sus tres centros repartidos por los Estados Unidos están llenos hasta el borde con puertas ocultas, espacios originales y habitaciones que piden ser exploradas. Entonces, si necesitas salir de dudas con las puertas secretas, ahora sabes a dónde ir. ¡Eres bienvenido! Casa de pisos escondidos Si estuviera a mi alcance, cada habitación de mi casa estaría llena de puertas ocultas y espacios secretos. Invitar a la gente a jugar al escondite sería el juego más divertido de todos. Es por eso que el usuario de TikTok, I Imagine, llamado Jake Hendricks, tiene gente suplicando por ir a su casa todo el tiempo. En un recorrido por la casa que subió mostró que, con el toque de un botón, una escalera oculta entera desciende desde su techo, revelando un piso completamente oculto arriba. Todo parece depender de ese enorme brazo hidráulico que puedes ver justo en la parte superior. ¡Increíble! Pero esta no es la única característica secreta de la casa de Jake. En la cocina tiene una enorme estantería de despensa que se abre y revela otro conjunto secreto de escaleras que conducen al sótano. ¡Vaya! ¿Cuántos pisos secretos tiene esta casa? No, espera, no me digas. En la mínima posibilidad de que me inviten a jugar al escondite, quiero que sea una sorpresa. Vigilantes de los descubridores Si bien construir una habitación secreta por ti mismo suena como una idea realmente divertida, encontrar una habitación secreta escondida en tu casa no siempre es tan emocionante. En 2011, el youtuber Steve Jay se dio cuenta de que había una habitación extraña en la casa que estaba alquilando que siempre estaba cerrada con llave, y de la que no tenía llave. Lo que era más extraño era la pequeña ventana incorporada que, curiosamente, miraba hacia las escaleras que conducían a la sala. Steve había vivido allí durante tres años, pero nunca había notado esa extraña característica. Curioso, decidió documentar su investigación de la habitación. Se subió a una repisa, metió la grabadora y descubrió esto. Oh vaya, eso es abominable, por decirlo menos. ¿Había alguien en cuclillas en su casa todos estos años sin que él se diera cuenta? Rápidamente miró alrededor y vio algo brillante en el suelo. Pensando que podría ser una llave, agarró un bastón de esquí para intentar sacarlo. Pero resultó ser un solo llavero. Extraño y muy confundido, Steve finalmente habló con el propietario. El hombre le informó casualmente que solo era una habitación en la que puso una cama para que, si alguna vez estaba trabajando cerca y se cansara, simplemente pudiera descansar. Ahora no soy un propietario, pero no les diría a los inquilinos información como esta antes de que se muden. Quiero decir, imagínate despertarte por la mañana, tomar una taza de café, mirar afuera y luego ver la cara del propietario mirándote desde una pequeña ventana en tu pared. Esto es demasiado, así que gracias. Sala en la escalera de biblioteca. Las bibliotecas que tienen una escalera con barandillas para llegar a las estanterías altas son características bastante fantásticas en cualquier hogar. Pero hay una de esas bibliotecas escalonadas que lleva a la fantasía con un nivel completamente nuevo. Literalmente. La usuaria de TikTok, Jessica Edwards, vive en una casa con un juego de estantería súper alto, con una escalera rodante que se mueve para llegar a cada estante. Bastante genial, ¿no? Bueno, si subes las escaleras y sacas un libro específico en uno de los estantes, se abre una puerta y te lleva a una habitación completamente separada escondida detrás de ellos. Por genial que sea, ¿qué pasa si alguien mueve esa escalera? Jessica estaría atrapada en esa habitación hasta que alguien la hiciera retroceder. Afortunadamente parece que hay otra puerta y otro tramo de escaleras que bajan por la parte de atrás. Aunque estar atrapado aquí no parece que sea algo malo. Tienes un televisor enorme, algunos juegos y libros. Vaya, definitivamente no me importaría quedarme varado aquí unos días. Descubrimiento del ático Debido a la reciente pandemia de COVID-19, muchas personas que querían comprar una nueva propiedad no pudieron verlas en persona y solo tuvieron que confiar en las imágenes que les proporcionaron sus agentes inmobiliarios. Entonces, cuando la usuaria de TikTok, Sissy Hong Shaw y su pareja vieron la casa que compraron por primera vez, de repente se dieron cuenta de que había una parte del ático en la que no podían acceder. Confundidos, registraron los techos y las habitaciones cercanas en busca de un punto de acceso, pero regresaron sin nada. Estaban a punto de rendirse cuando Sissy notó que, en la parte trasera de su armario, justo al lado de donde debería haber estado el extraño espacio del ático, había un pequeño panel atornillado a la pared. No perdieron el tiempo perforando los tornillos y retiraron el panel para revelar esa extraña vista. Cubierto con una capa de aislamiento, esa extraña habitación había sido sellada, aparentemente sin ninguna razón. Los pisos estaban terminados, el cableado era nuevo, entonces ¿por qué seguirían bloqueando esta habitación en perfecto estado? Quizás no encajaba con la distribución del resto de la casa, o tal vez solo quizás está embrujado. Bueno, al menos los fantasmas tendrían mucho espacio allá arriba. ¿Por qué crees que estaba sellado? Házmelo saber abajo en los comentarios. Vista secreta Cuando la usuaria de TikTok, Adi Meshke, estaban buscando un nuevo hogar en marzo de 2020, se arriesgó a ver una casa con una característica adicional oculta. Al principio nada parecía fuera de lo común, pero luego el agente inmobiliario reveló que un panel de la pared del piso de arriba era en realidad una puerta oculta. Y aquí comenzó la aventura de Adi. Conducía a una pequeña área similar a un túnel que se abría a una habitación diminuta y sin ventanas. Y para salir aquí está la parte más genial. Tuvo que abrir y cerrar una puerta disfrazada de estantes dentro de un armario. Quiero decir, no se puede negar que esto es increíblemente genial, pero ¿para qué habían usado estos espacios los propietarios anteriores? ¿Y por qué necesitaba dos puertas diferentes? ¿Fue por un poco de espacio extra súper accesible? ¿Quizás una ruta de escape secreta en caso de intrusos? Bueno, sea lo que sea, si estuviera viendo esta casa, la habría comprado solo por este aspecto. Muy resbaladizo Algunos espacios secretos están ocultos detrás de objetos que se ajustan a las dimensiones básicas de alguna puerta, por lo que pueden ser bastante fáciles de detectar. Pero echa un vistazo a esta escena y dime, ¿dónde está la puerta? ¿Tal vez esa patineta es una especie de manija? Estoy perdido. Afortunadamente, el creador de la puerta y usuario de TikTok, Carlos Fernando, está aquí para ayudarnos. ¡Oh, eso es perfecto! Se necesitaron seis meses para hacer realidad este espacio secreto de oficina. Eso suena extenso, pero no lo dudo ni por un minuto. Solo piensa en las matemáticas involucradas. Necesitaba calcular el grosor de cada listón para alinearse con la puerta y los bordes de la pared, sin verse siquiera un poco fuera de lugar. Eso es mucho poder mental, sin mencionar el tiempo del montaje. ¿Pero valió la pena todo ese esfuerzo? Para ese acabado elegante, definitivamente lo creo. Tobogán secreto Cuando la familia del usuario de TikTok, Julia Greif, trajo una casa que anteriormente había sido propiedad de una familia con cuatro niños pequeños, estaban realmente felices con la gran cantidad de espacio en el interior. Pero cuando Julia comenzó a explorar, descubrió un armario que se abría a... ¿Qué es eso? ¿Un conducto de ropa azul brillante? No, es algo mucho más divertido. Un tobogán. Uno que llegaba hasta el piso de arriba. Termina en una sala de juegos que se completa con su propio pequeño muro de escalada. Quiero decir, puede haber sido construido para entretener a esos chicos, pero no ha impedido que Julia lo disfrute. Soy consciente de que soy un hombre adulto, pero incluso yo quiero abrir ese armario y desaparecer por ese tobogán. ¿Crees que la familia de Julia me adoptaría? Ternura de cocina Ahora, echa un vistazo a esta cocina y dime, ¿por qué crees que hay una cerradura en ese armario? ¿Es para evitar que los niños coman lo que hay adentro? ¿Quizás sea para mantener algo peligroso fuera de su alcance? Ahora estoy nervioso, ¿qué hay ahí? Ah, no me esperaba eso. Esta cocina pertenece a Chris Bonomo, un carpintero increíble que hizo esta creación de armario personalizado para sus perros. El armario contiene un túnel que se conecta a una puerta para perros en el exterior, y la puerta es lo suficientemente liviana para que cada uno de sus perros, sin importar el tamaño, pueda pasar. Eso no es Narnia ¿Conoces el león, la bruja y el ropero? ¿La historia en la que un grupo de niños viaja a una tierra de fantasía llamada Narnia a través de la parte trasera de un antiguo armario? Bueno, puedo confirmarlo, no existe. Cada armario por el que he intentado viajar desesperadamente me ha dejado en un callejón sin salida. Aunque tal vez he estado tratando de viajar a través del equivocado. Si los Generation Builders de Connecticut son algo por lo que puedo pasar. En uno de sus videos de TikTok sacan un conjunto de cajones que acaban de instalar en una pared para revelar un espacio misterioso más allá. El video se corta allí pero puedes ver una toma de corriente o tal vez un interruptor de luz en el costado. Quizás Narnia se actualizó y ahora tiene su propia red eléctrica. De cualquier manera, si me necesitas, estaré ocupado tratando de arrastrarme por la parte de atrás de mis cajones. ¿Cuál de estas habitaciones secretas te gustaría tener en tu hogar? ¿O tienes alguna suerte de tener uno? Si tienes uno, ¿puedo ir? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!